Cuando tú ves que tu sueño no lo consigues, la frustración, tío, ¿cómo se puede luchar con eso, no? Tú normalmente idealizas. Incluso el tío que tú más admires seguramente tiene alguna frustración. Porque tú dices, hostia, si yo estuviera ahí, sería la polla. Pero después hay mucho curro. Tú ves a Javier Bardem recogiendo el Oscar. Qué fuerte, tío. Pero después dices, hostia, ¿you hubiera estado dispuesto a sacrificar lo que ha sacrificado él por estar ahí? Yo creo que no. Esta profesión es una profesión de egos. Todos hemos trabajado con gente de decir, hostia, no hagas eso, no vayas por ahí. Tú estás trabajando de presentador y te viene otro. Y dices, hostia, este tío es más joven, es más guapo, es más gracioso. Y me siento amenazado, cuidado, ¿no? Yo cuando veo Got Talent y veo la emoción de decir, ¡guau! En Got Talent hay muy poca cosa preparada. Es como si fueras a ver a familiares tuyos. Hay una explicación personal porque conoces la historia. Yo el otro día vi un tío que levantaba piedras. Y además después el tío contaba que quería demostrar a sus hijos que servía para algo. En la tele nunca te han dicho, ¿esto por qué no me lo haces de otra forma? Muchas veces ves al director que está haciendo correcciones a compañeros que dices, perdona, ¿qué sentido tiene esto? Es que no te lo puedo hacer así. Pero tú has hecho mucho deporte durante toda tu vida. Yo estuve 10 años muy a tope, con la bicicleta, íbamos por todo el mundo a hacer rutas. Yo estaba grabando, entonces cuando me iba allí, que era como decir, bueno, ya desconecto, pues teníamos que seguir grabando. Y la gente solo hacía que ofrecerme drogas. A mí ya me tocaban un poco los coj***. Don Santi Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, la verdad es que... No es una pregunta. Es exclamación. Es cómo estás, tío. Sí, bien, bien. Estoy muy contento de estar contigo, Santi. Muchas gracias, un placer. Porque, tío, te conozco de toda la vida. Yo creo que, no solo personalmente, sino profesionalmente, yo te he seguido desde La Cubana, TV3, La Cosa Nostra, las series y ahora. Para ti, ¿cuál ha sido, y es una pregunta complicada, pero el mejor momento profesional que has tenido en tu vida? Realmente es complicado, porque, claro, en ese momento lo vives como lo mejor. O sea, realmente momentos malos de decir, hostia, qué puteado estoy. No, porque el hecho de poder trabajar ya te da el punto de decir, hostia, de sentirte privilegiado. Y yo creo que esa perspectiva no la he perdido nunca. Yo empecé profesionalmente a currar con La Cubana. Estuve 10 años en la compañía y, hostia, me lo pasé en grande. Tuve unos momentos de todo, pero me lo pasé en grande. Después empecé a trabajar con Buenafuente, que estuve también unos cuantos años allí con ellos. Y ese momento realmente fue muy bueno. Fue increíble. Fue muy bueno, muy bueno. Porque, al final, bueno, en La Cubana nos pasamos un poco igual. Porque los límites del trabajo, claro, el concepto que tiene la gente de trabajar es de hacer algo que realmente no quieres hacer normalmente, ¿no? O sea, dice, hostia, el trabajo. El trabajo implica hacer algo que no te apetece hacer nunca. Claro, no era nuestro caso. Nosotros nos lo pasábamos muy bien trabajando. Además, nos juntamos en La Cubana era más heterogéneo el grupo, ¿no? Porque había gente de diferentes edades, con diferentes intereses y, aun así, funcionábamos como una familia. Pero en el Terrat, ahí sí que nos juntamos un grupo de personas que, con los mismos intereses, con la misma visión de cómo hacer humor, de las cosas que nos hacían gracia. Y nos juntamos un grupo de amigos que, la verdad, es que no lo pasamos en grande. Curramos como hijos de puta. Sí, sí, está claro. Porque curramos mucho, pero disfrutamos una barbaridad. ¿Tú crees que también ese momento fue un momento de inicio, de inconsciencia, de juntarte con tus amigos, pasarlo bien y no pensar mucho más allá de decir, joder, voy a perder el trabajo, voy a hacer esto, a lo mejor mi carrera no lo necesita? O sea, fue como un poco... Totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que la mayoría de las veces, o sea, yo creo que hay gente que sí que se planifica la carrera o la... Dice, hostia, mis objetivos son estos y tal, pero la mayoría, el 90% de la gente que nos dedicamos a esto y que se dedican a los que son autónomos, van un poco a salto de mata. Quiero decirte, o sea, tú tienes tus ideales, lo que te gustaría hacer, y después eliges entre lo que tienes y lo que puedes. Exactamente, es lo que decían de Fernando Fernández Gómez, ¿no? Este guión es una puta mierda, pásame otro, no hay otro, pues dame este que lo vamos a hacer. Claro, claro. Decirte, no hay otra. Y yo tuve la suerte de que estuve en momentos, tanto en la cubana como después con el Terrat, en momentos muy dulces, muy dulces, pero que tampoco éramos conscientes. O sea, yo creo que en ese sentido la visión externa siempre es diferente que la que tienes tú mismo, ¿no? Pero de todo, de la gente, de ti mismo, de lo que vives, de lo que te pasa, pero sí, sí, después pensándolo es un momento muy guay. Oye, y tú siendo actor, un poco por lo que dices también, el tema de llegar a trabajar, muchos actores que nos estarán viendo, presentadores, gente que dice, hostia, en tu caso, Santi, tú has hecho todo. Has hecho teatro, televisión, cine, además al máximo nivel. ¿Qué en ello que hay de suerte y que hay de consistencia, de trabajo, de perseverancia? Oye, yo creo que la suerte, que es un concepto como muy abstracto, yo creo que influye, influye, pero tienes que estar ahí para aprovecharla. Claro. Es lo que decía Picasso, ¿no? La suerte existe, pero que te pilla currando, ¿no? Efectivamente, la inspiración. Dices, bueno, estoy esperando que me inspire. No, eso no funciona. Estás ahí y de repente, una mierda, dices, hostia, esta mierda por aquí o tal, y cosas al revés también. Que dices, esto es genial, y dices, no, esto es una puta mierda. Ya ves. Pero tienes que estar ahí currando. Y yo creo que, quiero decirte, no es ningún secreto. Yo creo que hoy en día, en cualquier disciplina, y sobre todo ahora que la gente se vuelca en lo que hace, que lo da todo, si tú quieres ser competitivo, es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera de estar ahí, quiero decirte. O sea, la gente que pretende triunfar en algo y está en casa esperando que haya la cuadratura del círculo y que todos los astros se alineen, pues lo tiene jodido. Claro. Es mucho más fácil que te pasen cosas estando en la calle y buscando, y eso no te garantiza nada. Totalmente. Y el tener talento tampoco. O sea, que es una combinación de muchas cosas. Claro, hablas del talento, y ahora, por ejemplo, por tu programa, ves a gente con mucho talento, pero que probablemente nunca vaya a conseguir nada con ese talento. Entonces, cuando tú ves que tu sueño y tu talento van de la mano, pero que no lo consigues, la frustración, tío, ¿cómo se puede luchar con eso? Es complicado, es complicado. Además, que nuestra profesión es una profesión de frustrados. Total. Pero yo creo que es algo también que se puede generalizar, porque tú normalmente idealizas. A la hora de proyectar, idealizas. Entonces, incluso el tío que tú más admires, o la tía que tú más admires, o la banda, el grupo, lo que sea, seguramente hablas con él, con ella, y seguramente tiene alguna frustración. Porque tú dices, hostia, ¿dónde estás tú? Si yo estuviera ahí, sería la polla. Pero esa persona, como ya está ahí, siempre proyecta, o dónde querría estar, o dónde debería haber estado, o que realmente, porque después las realidades son lo que son. Es decir, que nosotros idealizamos situaciones, que es lo que pasa en Instagram, ¿no? Tú ves Instagram, es la extracción de los mejores momentos. Dices, mis vacaciones. Pues son diez fotos de puta madre. Pero claro, después está el viaje, el retraso del vuelo, que te han puesto unos sentidos de mierda con la no sé qué, que ha habido overbooking, que tuviste que cambiar de vuelo, que resulta que al hotel llegaste y no estaba la habitación, y te han dado una que no se era, tal y cual, que después te han cambiado. Los niños llorando. Los niños, tal, no sé qué, que han hecho diez días de mal tiempo que no has podido salir de la habitación. Te has enfadado con tu pareja, no has follado. No has follado. Y dices, hemos ido diez días allí y no hemos podido follar, porque resulta que ya estaba de mala leche, o yo estaba mal, o a mí me dio un bajón, o no sé qué, tal, cualquier cosa. Pero las instantáneas son de puta madre. Y en esto pasa igual, quiero decirte, nosotros idealizamos, pero después hay mucho curro y la gente, hay mucha gente que seguramente no estaría dispuesta a hacer los sacrificios que hay que hacer para poder estar, para poder mantenerte, ¿no? Y lo que decimos, hostia, tú ves a Javier Bardem recogiendo el Oscar y que dices, ¡buah! ¡Qué fuerte, tío! Menudo matado soy yo, ¿no? Claro, dices, me cago en diez y míralo, tío. O sea, Bardem, que empezamos juntos en televisión y míralo, él está recogiendo un Oscar. Pero después dices, hostia, ¿you hubiera sido capaz? Y si hubiera sido capaz, ¿hubiera estado dispuesto a sacrificar lo que ha sacrificado él por estar ahí? Hostia, yo creo que no. Pero en tu caso, Santi, ¿esa visión cómo la tienes? O sea, en el momento en el que estás, también tienes esa visión de decir, joder, Javier Bardem está recogiendo un Oscar y yo estoy… Presentando God Talent. No, tío, es que es como, hostia, Javier Bardem va en un Ferrari y yo estoy en un Lamborghini, ¿sabes? O sea, tío. No, no, que yo no me quejo para nada, no me quejo para nada, pero es lo que te decía. Quiero decirte, yo he tenido la suerte de que he sido un poco un todoterreno y, además, que me gusta hacer cosas diferentes y, sobre todo, tengo mucha capacidad de adaptación a lo que venga. Entonces, nunca he sido cero mitómano. O sea, que yo cuando he conocido gente muy conocida, muy famosa, es que me ha dado igual. Pero de verdad, te lo digo, o sea, me ha dado igual. O sea, si hay admiración, me digo, hostia, un tío, una tía súper singular, con mucho talento, tal y cual, o muy capaz, pero al final no tiene más. Y por eso, yo estoy muy contento con lo que he conseguido, que quiero decirte que está de puta madre. Y soy muy feliz y me siento un privilegiado. Y muchas veces me lo recuerdo, porque hay veces, claro, es lo que te digo, que cuando ya tienes las cosas, dices, hostia, me tengo que levantar a las seis de la mañana para ir a grabar, mi cago, mi puta madre. Y después dices, bueno, cuidado, gracias, me tengo que levantar a las seis de la mañana porque el panorama, o sea, no tener curro en esta profesión es muy jodido. Porque, además, dices, bueno, pues mira, se ha acabado un curro, ahora tienes tres meses que no trabajas. Entonces, disfrútalo. Dices, hostia, no lo puedo disfrutar porque no sé cuándo volveré a tener trabajo. Entonces, claro, estás siempre con esa angustia vital que es, bueno, pues es la vida del autónomo. Oye, tú como autónomo has trabajado con gente con mucha, muy capaz, con gente, bueno, increíble. ¿Cuál ha sido esa persona con la que te has sentado en un plató, has estado en una película que has dicho, buah, esta persona es increíble? ¿Presentador, colaborador, alguien que realmente hayas dicho, qué suerte tengo de estar con esta persona? Aparte de ahora. Sí, 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 sí. No, no, ahora, hostia, ahora la verdad es que… Estás en un momento más… Yo creo que en Got Talent, te lo digo en serio, o sea, la gente que está, son gente muy capaz y uno de los secretos de Got Talent precisamente es que todo lo que pasa es muy de verdad. Risto es muy de verdad, Edurne es maravillosa, Paula, Flo, claro, o sea, yo trabajo con Andreu, que Andreu me parece uno de los tíos más brillantes y además más generoso haciendo comedia, porque si tú te fijas a Andreu, Andreu es muy bueno, pero siempre brillan mucho los colaboradores. Absolutamente, tío. Bueno, entonces… Yo, perdona que te corten esto, porque Andreu creo que es la definición de estrella que sabe rodearse de gente que es mejor que él en muchísimas cosas. Y no siempre, y no siempre, lo que pasa es que él tiene la capacidad, es como estos entrenadores de fútbol, como puede ser ahora el entrenador del Girona, que dices, ostras, igual no tiene la mejor plantilla, pero el tío saca lo mejor de ellos y los hace brillar. Y con Andreu pasa igual, igual no tiene los mejores colaboradores o no ha tenido los mejores colaboradores, pero hace que brilles de alguna manera que… y además es algo innato en él, o sea, que es… realmente es un tío espectacular. Y me lo pasa muy bien con Corbacho, por ejemplo. Corbacho es otro tío que tiene un talento y una capacidad de trabajo impresionante, impresionante. Tú estás con Corbacho y dices, hostia, había pensado una cosa tal, una mierda de estas, y a los cinco minutos te ha mandado diez guiones con diez versiones diferentes y con una canción tal, o sea, tiene una capacidad de la hostia. Bueno, Berto Romero, por ejemplo, Berto Romero me parece de lo mejor, la mente más rápida que hay en este país. Y se me olvida, bueno, he tenido la suerte de trabajar con Cámara, Javier Cámara, Javier Cámara es Carmen Machi. Guau, tío, es que claro. Bueno, es que claro, el elenco de Siete Vidas era una maravilla. Amparo Baró, tío, era una mujer con mucho carácter, pero con mucho talento. Claro, claro, claro. No sé, tío, mucha gente, mucha gente. La verdad es que tiene mucha suerte. Y en ese sentido, cuando hablabas de Andreu, y para la gente, los catalanes que estén escuchando el podcast y viendo el podcast, creo que hubo ese momento de descubrimiento de Paco, de Santi Millán en el personaje de Paco, que un poco pasó eso, que Andreu era la estrella, o el programa era el programa de Andreu Buenafuente, un late night típico, pero muchos personajes fueron como catapultados, ¿no? Pues en el caso de Paco, en el caso de Corbacho, el nen de Castefa, chiquilicuatre que fue a Eurovisión, o sea, era como una fábrica de sacar personajes sin parar, ¿no? Por eso te digo que realmente al final, cuando pasan estas cosas, tienes que mirar cuál es el denominador común. Y el denominador común era Andreu. O sea, en diferentes etapas donde hemos podido estar unos o han podido estar otros, o sea, los colaboradores siempre han brillado mucho. Y siempre, o sea, Évole, Corbacho, el nen de Castefa, chiquilicuatre, dos otos, David Ramírez, la niña de Rec, Silvia, o sea, hay una cantidad de gente que ha pasado por ahí que ha brillado muchísimo. Pero tú, también como profesional, sabes que en esta profesión es una profesión de egos, él también deja que el colaborador o que la gente que esté ahí se luzca, trabaje desde la tranquilidad, porque cuando estás sin tranquilidad es imposible que salga nada, ¿no? En tu carrera también has visto gente que ha hecho todo lo contrario, porque yo he visto gente y todos hemos trabajado con gente de decir, hostia, no hagas eso, no vayas por ahí porque, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente esas cosas parten de la inseguridad y de sentirse amenazado. Entonces, sí que hay gente, porque claro, el equilibrio es muy frágil, ¿no? Tú estás trabajando de colaborador o de presentador y te viene otro que dice, hostia, este tío es más joven, es más guapo, es más gracioso. Pues, cuidado, este me levanta el sitio, ¿no? Entonces, ya no es, la mayoría de las veces no es algo personal, es algo de protección, decir, hostia, me siento amenazado, cuidado, ¿no? Yo creo que en ese sentido los grandes no se sienten amenazados, además que es una tontería, o sea, estamos jugando en el mismo equipo y yo siempre, en eso, siempre he sido muy de equipo. De hecho, a mí me gusta mucho más funcionar en colectivo que no solo. Funcionar solo es mucho más solitario, ya la palabra lo dice, es mucho más solitario y tienes un punto más profesional, ¿no? Más que profesional, si te fijas, ¿a quién se llama profesionales, no? Esa gente que hace trabajo sin una implicación emocional, ¿no? Dice, hostia, yo soy amateur, ¿vale? Amateur no quiere decir que seas malo, quiere decir que lo haces con amor, que lo haces con pasión. Entonces, yo siempre me he sentido muy amateur, me he sentido muy poco profesional. Y las veces que he tenido que trabajar como profesional, trabajar solo por dinero, nunca me ha llenado el bolsillo, pero lo otro no tanto. Y el bolsillo, ¿te lo has llenado bien? Sí, 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 yo me he ganado. O sea, esto no es la resistencia, pero... No, 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 yo, vamos, no he tenido problemas de dinero nunca, nunca, pero desde muy jovencito, quiero decirte, siempre me he gustado la vida. Desde la cubana, desde... Y desde antes. Quiero decir, o sea, porque ya te digo, mis pretensiones nunca han sido ni tener grandes casas, ni grandes coches, ni nada. Nada material, lo que quiero decirte, o sea, me gusta vivir bien, pero sin ningún tipo de excesos. O sea, que en ese sentido me he ido adaptando mucho a lo que tenía. Entonces, nunca me ha faltado, porque nunca he estirado más el brazo que la manga, ¿no? Que igual también es muy catalán, ¿no? Oliveta manjadeta, oliveta cagadeta, ¿no? Sí, total. Fem el que tenim, fem el que tenim. Pero es que yo creo, Santi, que tú, dentro del panorama televisivo, eres como una rara avis, ¿no? Sí, sí. En el sentido de un tío, y la gente que te sigue desde hace muchos años, es como el típico tío que ojalá me fuera a cenar con él, me fuera de fiesta... De fiesta igual no, no estoy muy fiesto. Hablaremos de eso, hablaremos de eso. Pero sí que por la forma de ser, como muy del chill, como muy tranquilo. Pero yo creo que la gente lo destaca como un mérito y, o sea, yo no hago un esfuerzo por ser así, quiero decirte, o sea, soy así y es una putada porque hay veces que me gustaría ser de otra manera, pero no... Porque tú, enfadado... Yo, yo, a mí me cuesta enfadarme, ¿no? O sea, con los que me enfado mucho son con mis hijos. Mis hijos sí que me han visto enfadado. Mis hijos sí. Pero porque se lo merecían. Por supuesto. Por supuesto. No, pero quizá porque me enfado con mis hijos porque ahí sí que veo que tengo una responsabilidad, ¿no? Que ellos deben entender que lo que intento es no enfadarme, no hacer prohibiciones y que ellos entiendan por qué les digo esto, ¿no? Que al final es por su bien. Me da igual. Es por ti. O sea, ahí lo tienes que entender porque prohibir no sirve de nada. Entonces con ellos sí que me enfado. Con las otras cosas la verdad es que tengo tendencia a relativizar mucho y a dar la importancia justa a las cosas, a elegir bien las batallas. Entonces hay cosas que la verdad es que me dan igual. Es que me dan igual de verdad. Y muchas veces la gente no lo entiende. Bueno, incluso mi mujer no lo entiende. Hay cosas que dicen, hostia, pero ¿cómo puede ser que no tal y cual? Digo, hostia, que me da igual. Rosa es fantástica y tiene también un temperamento. No, no. Rosa es una tía espectacular. Espectacular. Admirable y como profesional. Bueno, de lo mejor que hay en este país. Yo tuve la suerte de estar con ella en la gala de los 40 Music Awards que ella era la directora y fue una experiencia fantástica. Además, salió genial. Sí, además, trabajando es mucho más amable que en casa. Te iba a decir, a mí me trató fantásticamente, pero… Yo la conocí trabajando y eso lo he dicho mil veces. Nos entendemos mucho mejor trabajando. Sí, pero ¿esto no crees que es a veces el rollo de tener… Tienes un problema en casa y si estás trabajando tienes dos problemas en casa, que es el problema del curro y de casa? Hostia, nosotros no nos pasó nunca. No nos pasó nunca. Porque yo siempre he tenido muy claras las jerarquías. O sea, manda ella y fuera y en casa también. Está bien, está bien. Tu opinión. Está bien saberla, pero haremos lo que yo quiera. Exactamente. Y en ese sentido no hemos tenido problemas. Y además, yo es que como profesional la admiro mucho. Y personalmente también, por supuesto. Pero creo que es muy importante en una pareja la admiración mutua. Y yo, vamos, o sea, yo creo que es… A mí si me dijeran, ¿quieres trabajar con tu mujer? Bueno, con los ojos cerrados. De hecho, vamos, en cualquier proyecto que yo hiciese, lo ideal sería que lo dirigiese ella. Qué bueno. Sí. Porque es muy buena, es muy obsesiva, que para unas cosas no es tan bueno, pero para el trabajo sí, porque pone el objetivo ahí y no para hasta que lo consigue. Oye, ¿y cómo gestionas…? Hablábamos un poco del profesional o de hacerlo por vocación, ¿no? Pero hay un momento en tu vida que de cero a cien la gente te conoce, te paran por la calle, eres mega famoso. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas la fama, el ser conocido y todo eso? Yo creo que lo he llevado bastante bien. Lo he llevado bastante bien porque tampoco le di mucha importancia. Porque yo tuve, no sé si suerte, pero los 10 años que estuve en La Cubana, que fueron desde los 18 hasta los 28, una cosa así, nosotros trabajamos mucho, tuvimos mucho éxito. Pero era un éxito colectivo. O sea, nosotros después fuera de la compañía no nos conocía nadie. Entonces a mí me empiezan a conocer cuando empiezo con Andreu, aquí en TV3, con lo del Paco. Y al principio era extraño, pero claro, la gente también se acercaba de forma muy amable y a mí nunca me ha molestado la gente, al contrario. Bueno, tu personaje también, personaje como presentador o como actor, siempre ha sido un amable. Sí, sí, sí. Un tío cercano que hay gente que seguro que no le caigo bien y que tal. Pero bueno, estos tampoco se acercan. O sea, que la gente que se acerca normalmente es muy amable. Y lo he llevado bien, lo he llevado bien. Y ya me pilla con una edad y con un bagaje con capacidad de relativizar y de saber lo que implica, ¿no? Que dices, bueno, sí, esto es temporal. Quiero decirte, el amor de la gente es un amor que cuando existe es muy agradable, pero que se puede acabar de hoy para mañana. Es decir, no es como el amor de tu entorno familiar o de tu pareja, que es más incondicional, ¿no? Que no depende de que hagas bien las cosas o no. Que incluso cuando las haces mal, pues te siguen queriendo. Claro, claro. Y hablan contigo y te intentan ayudar. Y en los malos momentos, claro, en la profesión esto no pasa. En la profesión, en la fama, tú estás ahí cuando las cosas van bien y cuando eres productivo y cuando es de puta madre cuando las cosas no van bien, pues oye. ¿Y has tenido algún momento profesional de bajón? Sí, hombre. O sea, es que yo creo que en cualquier profesión, en cualquier carrera, sobre todo si es dilatada, hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Y esta profesión es muy de montaña rusa. Ya. Y después, también te digo, está la percepción que tiene la gente de tu carrera y después de la que tienes tú. O sea, que la gente puede pensar que eres un puto fracasado y tú decís, joder, pues yo estoy de puta madre. O al revés. Es decir, hostia, soy un puto fracaso, tal y cual. Y la gente, hostia, qué bien te van las cosas, ¿no? Tal, estás currando, estás feliz, ¿no? Y dices, no, 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 estoy en el pozo. O sea, que la percepción desde fuera muchas veces viene condicionada por el relato que cuentan, porque la gente se queda con una historia y ya no te conoce de nada más. Bueno, a mí hay gente que todavía por la calle me ha parado y digo, eh, Paco. O dice, hostia, pues ya hace 20 años de eso. Claro, tío. Y dice, pues ni saben ni cómo te llamas, ni si has hecho más cosas, da igual. O sea, quedan con un momento y ese momento, o sea, lo identifican, pum. Es un poco el problema de, con nosotros, ¿no? La gente, sobre todo, que estamos expuestos delante de la cámara y demás, de cosificarte, ¿no? De decir, bueno, es un personaje. Bueno, cuidado, detrás del personaje hay una persona, ¿no? Claro. Y también un poco el hecho, Santi, de tener una vida llena de muchas otras cosas, ¿no? No solo del trabajo. Y el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Jorge Fernández, presentador de La Ruleta, y él decía, para mí La Ruleta es increíble, es lo mejor. Llevo no sé cuántos años haciendo un programa que funciona, pero es mi programa. Me voy a hacer windsurf y hacer esquí cuando me da la gana y vivo bien y estoy perfecto, ¿no? A lo mejor en otro sentido, pues alguien diría, en los dos sentidos, ¿eh? Joder, estás haciendo lo mismo durante 20 años, no estás cansado, o, joder, ojalá pudiese llegar a hacer eso, que es un programa de éxito y que no existen los programas de éxito como eso, ¿no? Es que al final lo del éxito y el fracaso es tan relativo como lo que tú te propongas hacer en la vida. Ya. Entonces, si tu prioridad, es decir, no, yo quiero tener éxito profesional y tal, pues si lo consigues, pues será un éxito. Pero si tu éxito no implica única y exclusivamente el triunfar en el trabajo, sino que hay otras cosas que además son importantes para el bienestar personal, que son las relaciones personales, los amigos, la familia, el entorno, el poder hacer cosas que te apetecen, te gustan, te divierten. Todo eso es muchas veces que, sobre todo hoy en día, que la competencia es tan dura y que tienes que renunciar a ello para conseguir según qué cosas profesionalmente. Claro. Y hay muchas veces que el viaje dices, hostia, he llegado aquí y no me ha merecido la pena. Dices, vale, he conseguido, pues lo que te decía, ¿no? Dices, hostia, tengo el Oscar, pero ¿a qué he tenido que renunciar para llegar aquí, no? O sea, ¿cuántos sacrificios he tenido que hacer a nivel personal para llegar aquí? Si tu obsesión es esa y tu objetivo en la vida es tener el Oscar, de puta madre, lo has conseguido. Pero si no, hostia, no sé si merece la pena. Entonces, lo que te digo, que muchas veces la percepción exterior de lo que es éxito o fracaso dentro de una carrera es muy relativo, ¿no? Te oía a Bojan, jugador de fútbol del Barça. Claro, la gente lo tiene como un fracasado. Y dices, perdóname, ¿cómo va a ser un fracasado este tío que ha jugado en el primer equipo del Barça? Donde llevan 11 personas o 20 del mundo. O sea, se ha ganado la vida haciendo lo que le gusta, que es jugar al fútbol a un nivel impresionante. ¿Cómo va a ser un fracasado? Y a lo mejor él priorizó otras cosas, porque claro, estar en el primer equipo del Barça implica muchas cosas. Y él tenía 17 años. O sea, que me parece... Por eso te digo que la gente a veces es un poco cruel con lo que es el análisis de éxito y fracaso. Éxito es tener el pelazo que tienes, tío. Eso sí. Hostia, tío. Eso sí. Eso es una locura. ¿Qué te parece? Pero además con un look súper característico desde hace 20 años también. Sí, sí. La verdad es que es el mejor corte porque no me lo tengo que peinar. ¡Es fantástico, tío! No me lo tengo que peinar. Es como... Es una manera... Que te haces en el pelo, tío. La verdad es que nada. Esa es la clave. No nos vientas. Te lo juro, tío. Esa es la clave. Esa es la clave. Me pasa como a las supermodelos que dicen, hostia, ¿cómo pareces para tener ese tipo? Como de todo es genética. Brad Pitt, el otro día veía una entrevista que decía, yo me lavo la cara solo. El pavo tiene 61 tacos y está perfecto. Imagínate, imagínate. Pero te digo que eso solo le funciona a él porque yo hago lo mismo y no, no, no funciona. No acaba de ser igual. Pero es verdad. Esa es una cuestión. Sobre todo en estas cosas físicas y la genética. O sea, que no tiene ningún mérito. Pero hablemos de físico porque... Hablemos del pelo. Y del físico porque estar bien físicamente también es algo súper importante y es algo que tú durante toda tu vida también has tenido como prioridad, ¿no? Sí, he trabajado dentro de lo que tiene uno. Al final esto... La vida no es una lotería, es una partida de póker. O sea, no tienes que esperar que te toque, sino a ti te han dado unas cartas... Jógatelas, ¿no? Claro. Tienes que intentar sacar el mejor provecho de las cartas que te han dado. Pero las cartas que te han dado, hay gente que dice, hostia, llevo un repoker. Pues son guapos, inteligentes, con capacidad, tal. Y dices, hostia, pues la has pillado todo para que te salga mal. Y hay veces que le sale mal. Y hay gente que va con una pareja y dice, mira el hijo de puta que bien se lo ha montado y pum. Y es eso. O sea, al final es jugar bien tus cartas, pero la genética tiene poco mérito. O sea, mi pelo tiene poco mérito. Pero tú has hecho mucho deporte durante toda tu vida. Hablemos un poco de eso. ¿Haces algún reto ahora? Ahora, mira, yo estuve 10 años muy a tope con la bicicleta y demás. ¿Imparable? Sí, imparable. Que nos llevamos por todo el mundo a hacer rutas, el Sáhara, estuvimos en Chile, estuvimos en Sudáfrica, estuvimos en Nueva Zelanda, en Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, estuvimos en… ¿Todo? Todo. Costa Rica, Canadá, Suiza… ¿Y te moló? ¿O te acabaste hasta el…? No, me moló mucho, me moló mucho, pero sí que acabé hasta el… acabé ya saturado. Sí, sí, porque a mí se me juntaron dos cosas. Primero, que claro, los entrenamientos eran… O sea, porque la gente decía, hostia, qué duras las pruebas, que te vas una semana, tal y cual. Digo, no, las pruebas son colmas las vacaciones. O sea, al final eran como campamentos de adultos. Tú te ibas allí con los colegas, tal… A lavar, pim, pam… Pero, claro, ellos, que la mayoría no eran gente del medio, o sea, pues había un farmacéutico, uno de mi colega que era productor, el otro que era CEO de Gáez, uno que le gustaba la bicicleta, estaba Tony Miser que había sido campeón del mundo. Una bestia. Una bestia parda. Y Bonzugasti, que también era otro gallo. Y bueno, íbamos un grupo muy heterogéneo. Claro, a ellos el hecho de grabar, pues les molaba. A mí ya me tocaban un poco los cojones. Porque claro, yo estaba currando, grabando, entonces cuando me iba allí, que era como decir, bueno, ya desconecto, pues teníamos que seguir grabando. Y hostia, ya acabamos la carrera, hostia, pues tenemos que hacer la entrevista con este, tenemos que ir a grabar no sé qué, no sé cuántos. Y la última prueba, que fue Costa Rica, yo estaba grabando una serie aquí y me pilló justo, bueno, podemos coger las fechas para ir, pero al acabar la carrera me tuve que venir antes incluso, porque yo grababa el día siguiente. Entonces cogí un vuelo, llegué aquí, y el lag, me cogieron los de producción, se me llevaron al set de rodaje, grabando, tal y cual, y dije... Reventada, que... Y una reventada importante. Y ahí dije, pues igual, igual tenemos que hacer una pausa. Y estuve cuatro años, tal, y ahora he vuelto porque a ciertas edades no puedes dejar de hacer ejercicio. Sí, tío, porque lo que cuesta ganarlo y lo pierdes... Pero esto es perfecto, tío. Estoy delgado como siempre, pero es lo que te digo, que es una cuestión genética, tampoco tiene mucho mérito. O sea, no te lo digo en serio. Es un tío muy... No, 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 te lo digo totalmente en serio. O sea, que si yo hiciera una dieta de decir, hostia, yo tengo una tendencia a engordar y tal, no sé qué. No, al contrario, yo como me descuide, yo lo que me quedo es más delgado todavía. O sea, yo si no hago ejercicio, pues claro, pierdo masa muscular, me voy chupando cada vez más, y la gente solo me dice eso, que ya me toca los cojones. O sea, todo el mundo que me ve dice, estás más delgado, ¿no? O sea, no es un cumplido para ti. No, 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 pero es que además la gente no lo dice como un cumplido. La gente se lo tiene que cuestionar, porque ahora tiene muy claro que decirle a alguien se ha engordado es de mala educación. Claro, como socialmente, ¿no? Si tú ves a alguien que dice, hostia, ha echado unos kilos, te callas, a no ser que haya mucha confianza, pero te callas. Pero con los delgados, no. Con los delgados, estás como más delgado, ¿no? Además, aquí me han dicho, ¿estás bien? Hostia, tienes un sirazo o algo. Y digo, estoy bien. Estoy bien, te lo estás más delgado. Tengo la misma talla desde los 14 años. Joder, eso es increíble, tío. Así es, tío. Desde los 14 años, tío. La misma talla. Es que tú no has cambiado mucho en 30 años. A ver, has cambiado, todos cambiamos, pero... Nos vamos deteriorando. Pero sí, físicamente... Y de ropa... Es decir, tienes una actitud muy juvenil. Muy juvenil. Sí que ya empieza a cantar un poco. No, no. Ya empieza a cantar y dice, señor, haga el favor, que ya no tiene edad. No, pero la camiseta esta la podría llevar tu hijo. Bueno, de hecho, me la quita de vez en cuando, sí. Eso es la hostia, tío. Yo quiero eso también. Bueno, yo tengo dos niñas, entonces será un poco raro, pero... No, pero quiero decirte, yo creo que la moda cada vez es más unisex. O sea, que la moda realmente no debería tener géneros. O sea, que eso de ropa para mujeres, ropa para hombres, me parece una tontería. Hay ropa, te la pones y la combinas como te dé la gana. Gente con más fortuna que otra. Pero lo bueno es eso, que se pongan lo que quieran, lo que quieran. Entonces mi hija también coge camiseta y mi hijo y... Oye, hablemos del mundo de la tele, tío. ¿Cómo está ahora el mundo de la tele? Jodido. En comparación, porque tú has vivido épocas de... Épocas buenas. No pillé la época buena buena, que era... Bueno, lo que pasa es que yo no lo viví, pero la época de Lina Morgan, ¿sabes? De precio justo. De precio justo, que solo había dos cadenas y tal, y era... Pero sí, sí, yo he pillado época buena en televisión. Ahora ya no es lo mismo. ¿Por qué? Ya no es lo mismo. Bueno, pero porque antes tú tenías una pantalla y todos los contenidos tenían que estar ahí. Y además, tú, si querías hacer algo, era imposible. O sea, nosotros la única forma que teníamos de expresar lo que queríamos hacer era haciendo teatro. Haciendo teatro en la calle, porque la mayoría de las veces no tenías ni acceso a un escenario. Entonces hacías teatro en la calle, porque era la única forma. Haciendo hacerlo eso. Sí, y era la única forma que tenías. Porque nosotros no teníamos acceso a una cámara de cine, porque en aquellos momentos lo que podías... Que éramos lo más amateria era el Super 8, pero que implicaba también... La película costaba mucho dinero, tenías que tener una cámara que tampoco eran accesibles, después había que hacer el revelado, el montaje... Técnicas... Era muy complicado, era muy complicado. Además, sonido, tal y cual, hoy en día. Quiero decir, te estamos haciendo esto y... Fantástico. Y te lo manejas tú solo y tienes multicámara, sonido, perfecto. Es que hoy en día con un móvil tienes las redes sociales donde tienes una ventana que después te puede funcionar o no puede funcionar, pero tú tienes una ventana para enseñar lo que quieres hacer y poder enseñar tu talento y además hacerlo como tú quieras. O sea, sin cortapisas ni nadie que te diga. Y eso es maravilloso. Y eso hace que el talento emergente ahora mismo no esté en televisión. Ni en el teatro. O sea, porque la gente joven que quiere expresarse y quiere salir, pues no espera que le llamen en televisión. Cogen y se graban ellos sus cosas. O sea, ¿tú crees que el Santi Millán que empezó en la cubana con 18 años sería TikToker? Seguro. Bueno, no sé si TikToker o Instagramer o YouTuber o... Pero seguro, claro, sí, sí. ¿Y ahora por qué no lo...? ¿Ahora lo haces? ¿Cómo lo ves? ¿Las redes sociales? No, no lo hago, pero no lo hago porque yo creo que ya tengo bastante exposición. Claro. Quiero decirte, o sea... Ya estás suficientemente expuesto como para exponerte más. Claro, claro. Y además, en las redes sociales hay una tendencia que es así y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es así. En Instagram, por ejemplo, yo TikTok ya... He sido de una gestión que ya me ha pillado, que ya... Contrapelo. Sí, me hizo una cuenta en la pandemia. Al segundo vídeo que colgué me cerraron la cuenta y dije... ¿En serio? Pues mira, esto es una señal. Porque pensaban que estabas imitando a Santi Millán. Yo qué sé, tío, porque salía en una que se me veían los pezones y tal. Ah, vale, vale. Cualquier mierda de estas se me la cerra y dije, pues mira, es una señal. Y además pensé, hostia, esto tiene un curro de la hostia. Bueno, y no me voy a entrar en eso, pero yo he visto otra que se te ve en los pezones. Otro vídeo. Sí, sí, sí. Pero en esa se me ven menos los pezones porque te fijas más en otra cosa. En esa, no, ese sí que se hizo viral. Pero además tiene mucho curro, tío. Muchísimo. Claro, la gente, pues eso, mi hija dice, ah, no, yo quiero ser influencer. Y yo digo, bueno, tú misma, tú no sabes lo que implica eso. Porque claro, nosotros, los que es más convencionales, salimos en la tele, una vez sales del trabajo, desconectas. En redes no. En redes no se desconecta. Y si además tú lo que haces es un reality de tu vida, entonces ahí estás pillado por los cojones. Y que además es lo que la gente quiere. Es decir, lo más interesante es ver cómo te vas de vacaciones con tu familia. Efectivamente, que eso es lo que más nos gusta ver. Y por eso te digo que te puede gustar más o menos para dónde está yendo, pero está yendo para ahí. O sea, no puedes ir contra corriente. O sea, si tú tienes un perfil único y exclusivamente profesional, pues va a tener un alcance. Y sabes que lo que gusta, porque eso lo ves rápidamente. O sea, cuando cuelgas una foto mucho más personal o de historias, es lo que funciona porque a la gente es lo que le gusta ver. Porque el otro ya lo está viendo en la televisión, ¿no? Entonces es como ver un poco el detrás, un poco conocerte más y tal. Y a mí eso me da cierto pudor todavía. Oye, y con el tema de la televisión, que me ha quedado ahí un poco el tema de tú estás haciendo un programa de éxito, tu trayectoria. Evidentemente todos tenemos cosas mejores y peores en el trabajo, pero yo diría que es una trayectoria de éxito, 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 éxito. Si ahora, imagínate que te dicen, Santi, tío, Got Talent es la hostia, funciona, pero te damos un prime time de la noche para que nos ayudes con esto y tal. Y tú, ¿es más un marrón que una perita en dulce o tú lo afrontas? Es que depende mucho. Es un poco que la gente, aunque no seáis presentadores o lo que sea, pero ese tipo de proyecto que dices, joder, es un proyecto fantástico, pero es un marronazo que te cagas. Sí, pero quiero decirte... Que lo levante Santi. La ambición del proyecto no es peligrosa. Quiero decirte, es como si ahora, o sea, el caso más flagrante de lo que dices, el ejemplo mejor sería lo que le pasó a Jorge Javier con Cuentos Chinos. Por ejemplo. O decir, oye, pues un Axis para Mediaset contra el hormiguero. Dices que ahora es un suicidio. Aunque seas Jorge Javier, que llevas 20 años haciendo Sálvame con audiencias locas. Seas quien seas. Da igual. Da igual. O sea, Pablo está ahí y lo hace de puta madre y es muy difícil desbancarlo. Y es suyo. Sobre todo desbancarlo intentando hacer lo que está haciendo él. Porque él es el mejor y tiene un equipo que, hostia, yo he colaborado en el hormiguero. Pero he visto cómo trabajan y yo creo que hay muy poca gente que trabaje con la intensidad y la entrega que trabaja esa gente. Sí. Y con las ganas de hacer cosas diferentes todo el rato. O sea, es la polla. Es la polla. O sea, el nivel de curro ahí, o sea, que la gente no se piense que míralo tal, no sé qué, el tío que... No, no. Esa gente curra, se deja la vida. Se deja la vida haciendo el programa. Entonces tú tienes que estar dispuesto a meterte ahí, a dejarte la vida haciendo un programa y sobre todo tener un concepto claro de lo que quieres hacer. Y eso es lo más peligroso. Y eso es realmente lo que preocupa. Porque muchas veces dicen, hostia, pues tenemos a Santi Millán, pues lo ponemos aquí y él caga un programa. ¿Qué te ha pasado seguro en tu vida? Bueno, me ha pasado a mí y a cualquiera. O en una serie o en mil cosas, ¿no? Y a cualquiera. Entonces ese es el problema. Dices, hostia, yo puedo hacer las cosas mejor o peor, pero yo no soy nadie sin un equipo, sin un concepto, sin una idea. ¿Yo por qué brillo en Got Talent? Porque Got Talent es un formato que se ajusta de puta madre a mis características y además es un formato que es de puta madre. Claro, es un formato increíble. Es un formato que es cojonudo. Pero yo creo que... A ver, un formato increíble con un mal presentador o un mal equipo es una puta mierda. Esto es como una empresa que es una empresa con una idea genial, pero mal ejecutada por la gente que trabaja ahí. O gente fantástica con una mala idea de empresa que es que esto... Vamos a vender zapatillas de estar por casa. Bueno, vale, pues yo que sé. Sí, pero yo creo que es más fácil, es más salvable un gran formato con alguien que dice, hostia, tal, que al revés. O sea, es muy difícil que alguien te salve algo si no hay... Primero, ¿qué le ha pasado Jorge Javier con Cuentos Chinos? Realmente el problema que había ahí es que no había concepto de programa. Claro. Dice, hostia, vamos a ver Cuentos Chinos, pues tal, no sé qué. Pero bueno, ¿este contenedor qué te da? ¿Qué te aporta? Quiero decirte, ¿qué ventajas te da? Pues ninguna. Aparte de darte un look al plató y demás, a nivel de contenidos no te da nada. Claro. ¿Cuál es tu universo? Claro, el universo de Jorge Javier es el universo del corazón, que es el que él domina, el que ha estado y además es donde tú lo identificas. Dices, bueno, me voy a salir de este universo. Pero, ¿a cuál? Los colaboradores que tienes, ¿qué línea tienen? ¿Qué línea editorial? Bueno, es un poco, pues un poti poti y bueno, vamos a ver. Oye, pues tú coges una olla, metes ahí y dices, pues la sopa no ha quedado buena. Pues claro, es que has metido cosas que no, que no, que hay veces que suena la flauta, ¿no? Y dices, hostia, pues mira, lo hemos acertado, pero es mucho más arreglado. Normalmente las cosas funcionan porque hay trabajo detrás y sobre todo hay un concepto claro. Normalmente a la hora de vender programas dicen, si tú puedes vender el programa y lo puedes definir en una frase, ahí está bien. Cuando tú la idea que quieres vender no la puedes vender en una frase, dale una vuelta porque a lo mejor no tienes un concepto claro de lo que es el programa. Y cuando no tienes un concepto claro, la dirección, claro, tú tienes que aunar a mucha gente. O sea, no eres tú solo que te lo quises, te lo comes. No, es mucha gente que tiene que remar en el mismo sentido. Y si no está claro dónde vas, pues claro, vas tú tirando y te encuentras a un piragüista que estaba yendo para allá y dices, claro, claro, claro. ¿Qué para allí? Ah, coño, pues si habíamos dicho que era para allí. No, pero es que ahora es mejor para aquí. Y te va para aquí y dices, hostia, no, pero espérate, me voy para allí. Claro, pero yo creo que ahí tú también, por ejemplo, y hablando de tu carrera en sí, o sea, a ti te dan un trabajo que es presenta Got Talent. Sí. Y entonces tú le das la salsa de Santi Millán y tu rollo. Y yo recuerdo, por ejemplo, volviendo a la cosa nuestra, Paco, pues tú, sin barba, hablando con Zapatero y diciéndole lo que un colega fumado le podría decir a Zapatero o decirle a Bono en lugar de decir un, dos, tres, catorce, di un, dos, tres, quince y el tío lo dice o entrar en la gala de los Oscars con el carnet del Caprabo. Eso es la hostia, tío. Es que se me pone la piel de gallina de recordarlo de cuando era de la hostia, tío. Pero eras muy joven, eras muy joven. No, 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 pero que lo recuerdo como, ¿sabes? Diciendo, yo quiero ser este tío. Pero, pero, pero... ¿Sabes la hostia? Pero lo bueno de todo esto es que era muy casual todo. Ya. Era muy casual. Y en Got Talent pasa lo mismo, que hay muy poca cosa preparada y eso es fantástico. Porque, claro, reaccionas a lo que pasa y la gente lo percibe como mucho más real porque realmente lo es. Entonces, es el riesgo de ir sin red, ¿no? Cuando tú tienes un guión, tienes algo preparado, pues ya vas con más seguridad y dices, bueno, tengo claro lo que vengo a hacer. Cuando no, tienes que estar abierto. Entonces, es mucho más estimulante porque tú cuando tú te sabes... Si esta conversación estuviera guionizada, yo sé que cuando tú tienes un monólogo de dos páginas, yo puedo desconectar. Tú estarás hablando y digo, bueno, hasta que no diga ya está aquí, yo no entro. Pero en una conversación estás pendiente de lo que dice y reaccionas a lo que dice y demás, que es el secreto de las entrevistas. Además, tú que te dedicas a esto, sabes lo importante que es escuchar las entrevistas. Absolutamente. Y muchas veces cuando a ti también te han hecho entrevistas y ves el tío y dices, ¿cómo te llamas? Sí, 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 claro, que es una mierda eso. Y dices, hostia, te acabo de tirar un filete que si lo hubieras cogido es de puta madre y vas a otra pregunta y no repreguntas y tal. Entonces, yo en ese sentido siempre he sido muy a lo que ha surgido. Y yo creo que con la gente esta me ayudaba mucho lo que te decía de no ser cero mitómano. Porque... De llevarlo todo desde... Me la suda. Efectivamente. Eso es la hostia. Me la suda. Y yo creo que eso también ayudaba mucho. Y en la tele también, y en todo también, ¿sabes? Sí, sí, pero es que realmente me la ha sudado. No, pero hay mucha gente que a lo mejor le parece como... O sea, le queda como impuesto, pero hay otra que es como... ¿Sabes? Pero porque es muy real. Porque es así. Claro, o sea, yo recuerdo estar en Chicago para entrevistar a U2 y teníamos que entrevistar a los cuatro. A nosotros no nos interesaba entrevistar a los cuatro, pero bueno, teníamos que entrevistar a los cuatro. Entonces estábamos allí, en un palacio de deportes, ahí en Chicago, donde jugaban los Chicago Bulls, y había una sala que era como un vestuario y tal y cual. Habían preparado allí el set de cámaras y al lado había como un gimnasio. Y mi hermano era el cámara que venía conmigo. Qué bueno. Y estábamos esperando allí en el gimnasio y tal y cual. Entonces llegó Diech, estuvimos hablando con él y tal y cual. Y creo como... ¿Qué pasa? No sé qué. No, estamos aquí. Bueno, venga, va, tal, nos ponemos, oye, ¿cómo va, tal? Y cuando ya vino Bono, ya le habían contado. Dice, hostia, el tío este está bastante... Loco. Bastante... Un poco raro, ¿no? Bastante particular. Y tal. Y con Bono estaba hablando con él, tal, le regalé su... Además era su cumpleaños. Qué bueno. Y le regalé su CD. Porque pensaba, digo, hostia, ¿qué hago, qué hago, tal? Digo, bueno, seguro que te gusta el regalo. Digo, igual lo tienes. ¿Pero esto te venía por guión? No, 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 claro, esas mierdas que nos inventábamos allí. Porque ya te digo que cuando tú vas con guión, igual intentas forzar cosas que no pasan. Sí, sí, sí. O sea, dice, hostia, yo tengo que meterle esto, pero va con calzador. En cambio, cuando las cosas son fluidas, pues surgen y las aprovechas y demás. Y tuvimos muy buen rollo. Y le dije eso. Y digo, hostia, tú sabes que... Hablas español y dice, no, 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 nada. Dice, tú sabes que después del 1, 2 y el 3 va el 4, el 5, el 6. O sea, que hasta el 14 queda un rato, quiero decirte. No es 1, 2, 3, 14. Sí, sí, porque yo le dio a mi hija un año y medio. Efectivamente. Y tal, bueno, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y a mi hermano, que estaba grabando, porque ellos tenían montado el set de cámaras, y entonces las cámaras que llevábamos nosotros no las utilizábamos. Pero yo le dije a mi hermano, digo, tú graba de fuera todo el rato, porque normalmente las cosas más divertidas pasan cuando nos levantamos. Y efectivamente nos levantamos tal y cual, y surgió de él. O sea, que decirte que no lo provoque ni yo. Y me dijo, hostia, espérate un momento. Y dice, estoy harto ya de decir 14, dime otro número. Y yo en un alarde de originalidad dije 15. Pues claro, me pilló totalmente. Digo, 15, di 15, di 15. Y vale, lo tengo. Claro. Nosotros hicimos la entrevista, igual el concierto era a las 10, que eran las 7 de la tarde. Tocaron Kings of León, los teloneros, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y nos íbamos a ir ya. Y le dije a mi hermano, digo, espérate. Digo, vamos a ir abajo, ahí donde estaba la mesa de control, que estaba la mujer de Bono al lado. Digo, vamos a grabar el inicio del concierto. Por si acaso. Porque, quién sabe. ¿Te imaginas que no grabas eso, tío? Pues podría haber pasado perfectamente. No os lo vais a creer que dijo 15 y todo. Podría haber pasado perfectamente. Y lo dijo. Y lo dijo. Y lo que pasa es que el tío es muy inteligente. Y es un tío que sabe venderse. Y en ese aspecto es generoso. Es generoso. O sea, que él sabía que haciendo eso iba a ser muy noticiable. O sea, dice, hostia, el tío ha dicho que... Claro. O sea, mérito mío, ninguno. Bueno, otra vez, un da. No, 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 no. La verdad. Oye, tema fiesta que hablábamos antes. Sí. ¿No queremos ir de fiesta con Santi Millán? O sea, se cae un mito ahora mismo de Santi Millán. Claro, es lo que te decía de lo de la persona y el personaje. ¿Aburrís Santi? Sí, tío. Yo recuerdo estar haciendo un répor en Benicassim. Y decir, este es el que cierra el festival. Y nada más lejos de... Y la gente solo hacía que ofrecerme drogas. No, no sé qué. Estoy currando. Estoy currando. No me jodas, hombre. Y la gente siempre se ha pensado... Chupito, chupito, Santi. La gente siempre se ha pensado que vivo superpuesto siempre. ¿Alcohol? No, cero. ¿Cero? ¿Pero por convicción? ¿Por algo...? No, no, no. ¿Por mala experiencia? Nunca me ha sentado bien. Nunca me ha sentado bien. No, yo creo que si me sentara bien sería alcohólico, pero posiblemente. Pero no, no, no. No tuve la época de jovencito, pues eso, de lo que llaman ahora el botellón y tal, y que veíamos alcoholes malísimos. Y nunca me sento bien. Además, las resacas eran fatales y una sensación que decía, hostia, no me salía cuenta. El momento bueno comparado con todo lo malo y aparte poco saludable, dije... Nada. No, no, me quito de esto. O sea, que la imagen un poco de rockstar, de no haber dormido, de tal, de todo esto, es un poco... Sí. No. No, no, no se corresponde con la realidad. Bueno, está bien, ¿no? También, yo qué sé. Igual es un... Muchas veces es una decepción. Para la gente es una decepción. Sí, porque ya te digo, no... A mí el mundo de la noche... O sea, soy muy nocturno, pero no por ser fiestero. Ya. O sea, yo disfruto mucho más, pues eso, una cena o una charla o vamos a ver algo o una exposición o el teatro o no sé qué o que vamos de fiesta, o sea, no... Nunca me he sentido cómodo. Oye, Santi, y ahora, después de... En el momento en el que estás, ¿estáis ahora grabando God Talent? Vamos, cuando termina... Está grabado y ahora dentro de nada empezamos a grabar ya lo que son las semifinales y la final. Y... Y sigue, y sigue, y sigue. En principio, sí. En principio, sí. Bueno, y sigue... O sea, aquí vamos siempre pasito a pasito. O sea, es... Estamos novena temporada. Qué bestia, tío. Hay que ver si se hace la décima. Una vez haya la décima hecha y emitida, entonces verá si se hace... Pero aquí no hay contratos de, bueno, pues firmas por seis años y... Pero tú no tienes... Tú tienes un contrato de... De cadena, no. Tú estás por proyecto y... Y yo soy autónomo, como te digo. Oye, y Dani Martínez, que no hemos hablado de él. ¿Qué tal? Grande, grande, grande. O sea, Dani Martínez... O sea, bueno, mira, antes que hablábamos de gente que has trabajado con talento, Dani es un tío... Es impresionante. Es impresionante el talento que tiene. Y además que nos entendemos muy bien. Se nota. Se nota además también en la pantalla el rollo que... Nos entendemos muy bien. Y después somos buenos amigos fuera. Y es un tío de puta madre. Es un tío de puta madre. Y además muy rápido y sobre todo también muy generoso. O sea, es un tío que... porque en el humor muchas veces haciendo un paralelismo para que pueda entender mejor la gente pasa como en el fútbol, ¿no? Tú puedes tener a Dembélé, que es un virtuoso con el balón, pero la visión de juego no acaba de tenerla. No acaba de tenerla. Y después puedes tener otra persona que dice, hostia, es muy bueno cuando tiene el balón, pero el hijo de puta tiene una visión de juego que dice, si te ve a ti mejor posicionado te la va a pasar. Pedri. Por ejemplo. Y Dani es así. Dani es muy bueno cuando tiene el balón, pero tiene muy claro a qué estamos jugando y además en ese sentido es muy generoso. Que si sabe que tú vas a rematar mejor eso, no va a tener ningún problema en pasarte la pelota para que marques tú el gol. Qué bueno eso. Que hay otra gente que con la pelota se ciega, tal, no sé qué, no sé cuántos, marco yo, marco yo, marco yo, dices, coño, estábamos todos solos. Al final esto es un juego en equipo. Totalmente, tío. Y en el humor también pasa mucho. Oye, hablando de esto, ¿tú te sientes mejor en el humor, en el drama? Sí, yo me siento muy cómodo en el humor. Pues que te veo y siempre te he visto mucho más y te he visto también en papeles dramáticos, pero siempre me lleva hacia el humor. Sí, pero porque para mí el humor no ha sido única y exclusivamente una herramienta de trabajo. O sea, yo me gusta mucho tomarme la vida con sentido del humor y con mucha ironía y sarcasmo, ¿no? Entonces, me encuentro mucho más cómodo y creo que brillo más. O sea, que mis condiciones brillan más en comedia que en drama. Pero vamos, he hecho drama, me gusta, me parece fantástico. Pero en mi vida, dijéramos, prefiero que sea una comedia. O por lo menos una tramedia. la vida no tiene género, hay momentos para todo. ¿Y has tenido en tu vida también momentos de drama? Sí, hombre, jodido. Por supuesto, te tengo 55 palos, tío. Todo es jijija. Pero al final, quiero decirte, las cosas son como son y después está como te las tomas. O sea, los hechos objetivos son así. Es decir, a ti te diagnostican una enfermedad y estás jodido. La realidad es jodida. Pero la actitud con que te la tomas es lo que va a marcar la diferencia. Y al final es así en todo en la vida. Y la vida, decirte, quien pretenda que todo sea en buenas noticias, está jodido. Está jodido porque primero se va a llevar a una decepción. Es lo que hablamos de éxitos y fracasos. O sea, cualquier vida, cualquier vida, ya no personal, profesional, hay fracasos. Muchos. Total. Más que éxitos, seguramente. Pero todo depende cómo te lo tomes y que tengas esa capacidad de relativizar. Al final, si te fijas, los que tienen una larga carrera y llegan son la gente que después de uno, dos, tres fracasos no ha tirado la toalla y ha seguido. Y a lo mejor encadena... La consistencia, tío. Es que es básico, tío. Es que es básico, pero para cualquier cosa. Pero cuando a veces te pegan esa hostia de la vida, del trabajo, de has hecho ese programa que habías sido, yo qué sé, el presentador, el productor, el todo. Se ha ido a la mierda el programa y dices... Sí, es una putada. Es una putada, pero oye... Vamos a probar otra vez. Claro, es que no... Creo que tienes también ese espíritu resiliente mucho de decir, bueno, pues a por otra, ¿sabes? asimilar el fracaso o asimilar la derrota como parte también de la vida y del juego. Sí, sí, que no quiere decir que no duela, que no quiere decir que no duela, duele, está claro que duele y es jodido, pero al final yo creo que es muy importante sobre todo la capacidad de relativizar, ¿no? De relativizar los fracasos y relativizar los éxitos y sobre todo en esta profesión porque en esta profesión es poco tangible, ¿no? tu talento, o sea, claro, tú si eres carpintero o si... En un oficio, ¿no? En un oficio y dices, hostia, yo te he hecho esta mesa, ¿esta mesa qué? Aguanta, funciona, tal, no sé qué, vale, pues tu trabajo está bien hecho. Claro, dices, hazme un papel o interprétame o... Macbeth. Dices, hostia, es muy relativo porque depende de muchas cosas. A lo mejor has hecho bien tu trabajo pero la percepción no... Pero también se dice que el actor tiene mucho oficio. O sea, ¿cuán de oficio hay también ahí de...? No, hay oficio, hay oficio, hay mucho oficio. De decir, hostia, tú has hecho teatro, hay mucho oficio ahí... Pero las disciplinas artísticas van más allá del oficio. Van más allá del oficio. El transmitir cosas, ¿no? O sea, una cosa es ser pintor y otra cosa es ser artista pintando. Son cosas muy diferentes. O sea, tú puedes ser un tío con mucha técnica, hostia, yo pinto y te pinto con una técnica y te pinto como Picasso. Hay un documental un estafador que además el capo era gallego. ¿En serio? Que es un tío, un chino que hacía todos los estilos. Hacía cualquier cosa. Y tú lo veías y dices, hostia, es que es igual. Entonces dices, ese tío tiene talento, tiene una gran capacidad técnica. Pero el talento lo tenía Picasso que tenía una visión totalmente diferente a los demás. Dices, hostia, esto sí que es la hostia, ¿no? O sea, todo el mundo ha pintado y de repente a ti se te ocurre hacer otra cosa muy diferente. Eso es el talento. Claro. Y a lo mejor son gente que técnicamente no eran tan buenas como un guitarrista, un bailador, ¿no? Y dices, hostia, lo que te transmite en el escenario es la polla. Y después ves uno que técnicamente es perfecto y dices, me deja frío. Entonces, claro, esas cosas intangibles en estas profesiones es lo que marca la diferencia y al final es una cosa que no puedes controlar. Es una cosa que no puedes controlar. O sea, no puedes prepararte para tenerlo. Tú te puedes, o sea, puedes preparar muchos campos. La preparación está de puta madre, pero Sofía Mazzagatos fue al Actors Studio. Quiero decirte, si los estudios te garantizasen el hecho de... De una ejecución... Entonces, dices, hostia, pues yo lo que me tengo que garantizar es tener un buen profesor y es importante tener un buen profesor y te ayudará. Pero necesitas tener algo... Y tú en la tele nunca te han dicho, oye, ¿esto por qué no me lo haces de otra forma? Sí. ¿Y qué has hecho entonces? Intentar hacerlo de otra forma. Claro, tú cuando trabajas a las órdenes de un director, sobre todo en ficción... Y nunca te han jodido tanto, te han exprimido tanto, te han puesto tan entre la espada y la pared que te has bloqueado de decir... Sí, sí. No sé qué hacer. Sí, sí, sí. Hay momentos... O sea, porque claro, lo de la dirección es complicado. Primero porque tú te pones en mano de esa persona. O sea, claro, hay un tirarse a la pisa. Si realmente quieres trabajar bien, tienes que confiar y tienes que tirarte. Entonces, no hay nada peor que no confiar en el director. Ya. Porque claro, dices, él te dice, no, esto házmelo más así. Dices, ¿cómo que más así? ¿Cómo que más así? O que ves que le hace... O el director le dice al ayudante, dile a Santi Millán que no creíte tanto. Normalmente... Que es un tirano y se va a enfadar. Normalmente no, te lo dicen ellos directamente. Ah, vale. Si son de posición, igual sí. Oye, ¿qué se ha pasado de la marca? Igual te lo dice el de dirección, pero si es matices y demás, normalmente es el director. Pero te digo que muchas veces ves al director que está haciendo correcciones a compañeros que dices, perdona. O sea, ¿cómo que lo haga así? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, cuando dudas es muy jodido porque claro, dices, yo me gustaría hacerlo como tú dices pero es que no lo veo así, es que no lo entiendo así y es que no te lo puedo hacer así. Y ahí es cuando... Muerte. Sí. Muerte y destrucción y trabajar desde... Es una putada, es una putada. Es una putada. Entonces, depende, pues de tu tolerancia, de tu capacidad y demás pues para intentar sobrellevarlo de la mejor manera. Pero bueno, hay veces que ha pasado que o han echado al actor o han echado al director dependiendo de... Del peso de cada uno. Con 55 se ve diferente que con 20, ¿no entiendo? La experiencia... Sí, 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 todo te da otro... Otro paso. Te da experiencia, pues ya conoces historias, tienes sus pros y sus contras porque ganas experiencia pero claro, también has vivido muchas más cosas y ya no... Generar ilusión es más complicado. Pues es como el sexo con tu pareja. Es decir, dices, ¿el sexo es igual los cinco primeros años que ahora que lleváis 25? Pues no. Claro. Es diferente. ¿Te gustaba más el...? Pues bueno, depende de qué momento. Pero claro, generar ilusión es más complicado. Pero también tienes esa capacidad de relativizar todo mucho más y de verlas venir y de estar más relajado. O sea, no vivirlo todo con tanta ansiedad. Hipotéticamente, y cerremos esta charla con el futuro, ¿termina Got Talent? ¿Te gustaría tomarte un tiempo? ¿Te gustaría estar haciendo ficción, por ejemplo? ¿Otro programa? ¿No te lo has planteado? Que siga la traya. La verdad, la verdad. Porque la gente tiene que entender que un programa como Got Talent es una liada increíble de grabar, de buscar. Antes hablabas de qué bien lo hacía el hormiguero, qué bien se hacen programas y formatos de estos como Got Talent que es buscar a la persona donde esté del mundo y tenerla ahí. Sí, sí. Es una locura. Yo te digo, por eso yo estoy tan feliz en este formato porque ya te digo, estamos muy bien arropados. Y es una producción de las pocas que quedan ya realmente en televisión porque hay mucha gente trabajando. Factor X, Got Talent. Exactamente. Son estos grandes formatos, la voz, son estos grandes formatos. Que te ponen la piel de gallina. Yo cuando veo Got Talent y veo la emoción, o sea, es la televisión pura, tío, la emoción de decir ¡guau! Sí, porque al final lo que nos mueve a nosotros es lo que tú dices, las emociones. Entonces, el Got Talent es eso, es emoción, es emoción y es empatizar con los concursantes porque al final si tú no conocieras a los concursantes y solo vieras las actuaciones, pues hay actuaciones mejores o peores, pero te daría igual. Pero al final es como si fueras a ver a familiares tuyos. Total, total. Hay una implicación ya no solo como... sino hay una implicación personal porque conoces la historia y dices ¡hostia! ¿Qué le ha pasado tan mal? O que su sueño era este. O es tan... Yo el otro día vi un tío que levantaba piedras y es como que te transmita la... ¡Venga, tío! Que está levantando piedras. Es una cosa tan tonta como levantar piedras pero estás ahí diciendo ¡Venga, por favor! Y Edurne ahí que estás... Totalmente y además después el tío contaba que él había pesado no sé si eran 200 kilos y que... Se había refugiado en el deporte Exactamente y que quería demostrar a sus hijos que servía para algo que no solo era un trozo de carne tirado en el sofá y era de puta madre porque al final ¡hostia! Es un programa que también te transmite valores aparte de entretenerte está muy bien y yo creo que además es de los pocos programas que todavía se pueden ver en familia o sea yo he tenido la suerte de estar haciendo Code Talent y y todavía soy reconocible para niños o sea que que si no yo o sea las nuevas generaciones no me conocerían para nada Bueno ya claro porque es un programa muy transversal de audiencia Claro o sea lo ven muchos niños tío a los niños les gusta mucho entonces ¿Y ahora se programa? También me conocen por Code Talent ¿Qué día? ¿Qué día? Ahora lo están haciendo los sábados sábados por la noche y bueno los míos ya no lo ven pues ya son un poco mayores están de fiesta pero pero sí estoy llegando a un público infantil que me hace mucha ilusión ¿Y contra quién compitas tú ese viernes? ¿Ese sábado? El sábado precisamente nos han puesto el sábado porque la competencia es no floja pero Televisión Española y Antena 3 me parece que hacen película 4 también Antena 3 perdón Antena 3 está haciendo Password También la visión puede ser que un formato como el vuestro también o sea no vas a luchar contra eso porque ya está Yo creo que debería ser lo lógico pero ya sabes que A3 Media y Mediaset son italianos los dos entonces son son muy de vendetta de la guerra y al final ellos lo juegan así pero y a mí muchas veces cuando íbamos contra la voz o contra la tucana es una putada ¿Y tú te te levantabas ahí para ver el dato y toda la vaina al día siguiente? Sí, al principio sí ahora es lo que te decía con la edad ya lo vas relativizando un poco pero sí, sí al final pero quiero decirte pero ya no es una cuestión de obsesión es una cuestión de preocuparte porque si no lo ve la gente pues te vas a quedar sin trabajo entonces no es una cosa frívola de decir a ver si tengo éxito o no tengo éxito no es decir hostia a ver si funciona o no funciona porque si funciona bien si no funciona pues nos tendríamos que buscar la vida porque la semana que viene nos van a mandar para casa o sea que para terminar Santi te voy a hacer cuatro preguntas tienes que decidirla rápidamente no sé si va a ser posible vamos a intentarlo venga si pudieras elegir un único formato o programa o película que hayas hecho en tu vida ¿con cuál te quedarías? yo creo que con algo que tuviera contacto con el público puede ser sitcom o teatro o pues eso happenings o algo algo que a mí me gusta me gusta en tu carrera ¿en tu carrera? en mi carrera si dijeras volver a un proyecto a un programa o una obra o una peli yo creo que volvería a la cosa nostra yo creo que sí aquello fue fue increíble sí tío nos lo pasamos muy bien felicidades pero te digo independientemente el hecho de que tuviera éxito el programa hace que todo funcione mucho mejor es como un un engrase un lubricante te juega otra vez con el simil futbolístico te gustas te vas gustando el otro se gusta también que todo fluye mucho más vaselinas pues eso la moral los ánimos la creatividad todo fluye mucho más pero después en el terrallo estaban programas que no han tenido éxito y que también no lo hemos pasado bien pero el hecho de tener éxito claro condiciona mucho pero eso fue un momento vital muy chulo el corredor de la muerte tu última cena ¿cuál sería? hostia yo lo tengo claro yo siempre digo pizza y en vez de cena ¿podías ser comida? sí lo que quieras estás a punto de morir pues de coño qué bueno tío sí porque el otro te va a dar fuego hostia hasta no me lo esperaba tío pues yo también estoy contigo pero pizza a la mierda tío comida de coño la pizza para cenar pero la comida perfecto tío me la apunto hostia ya no total si vas a morir es verdad tío vale el paraíso perderte en un paraíso ¿cuál te viene en la cabeza? a la cabeza un paraíso para mí ¿menorca? no es que mi idea de paraíso no tiene nada que ver con palmeras playas tropicales no no mi idea de paraíso podría ser un un local con muchos cachivaches herramientas y sí te lo juro vamos a ver a Santi Millán dentro de 20 años ahí en su local este es el de Got Talent como una abuela un año ahí haciendo sus cosas porque claro esto no lo hemos dicho eres escultor bueno no 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 artista transformista artista transformista pero esto lo ha sido toda la vida porque ya desde la cubana os transformabais todos sí sí pero me gustan mucho las manualidades pero cuenta eso cuenta eso tío porque he visto como unos cristos quiero verlo eso ya te lo enseñaré ¿lo tienes? sí aquí sí envíame fotos y movidas he visto como unos cristos unas vírgenes María la hostia eso sí sí ¿cuándo cojones lo haces eso? pues ¿cuándo tienes tiempo de hacer eso tío? pues mira esto empecé en la pandemia pero me subes a Instagram también y todo bueno tengo una cuenta que no ah vale que no se puede saber no hay 4G aquí no tardará en salir pero ¿cómo se llama? second match vale ahí lo sabrá todo el mundo da igual arroba second match seguidle artista transformista que bueno tío porque yo sé que tengo de esto voy a buscarlo lo que lo que lo que hago mira justo hoy hoy están los encantes esta mañana lo ves lo ves encontraremos ahí a Santi Millán en los encantes soy muy trapero tío o sea no sé en las diferentes ciudades de España no sé pero aquí en Barcelona los barrios tienen recogida de muebles un día a la semana esto es la hostia tú tienes trastos tú tienes trastos en tu casa y yo desde muy jovencito era de pasearme y veía una butaca veía una butaca veía una vitrina y la restauraba y hacía y por ejemplo con mis hijos los legos yo compraba legos a mis hijos los montaba yo ellos se iban a los 5 minutos molan molan la verdad es tan chulo pero ¿cómo lo haces? ¿cuál es la técnica? o sea yo cojo la mayoría de las fotos está el antes y el después sí vamos a ponerlo aquí sobre impresionado lo estáis viendo para que la gente lo vea ahí el antes y el después entonces yo compro una figura por ejemplo yo que sé esta un niño Jesús que está tirado ahí en una manta en los encantes que está roto además tal entonces lo cojo lo tuneo y le doy otra historia le doy una segunda vida más divertida pero lo pintas sí, claro sí, sí, sí estoy flipando de verdad está guapísimo y este que es como Michael Jackson está guapísimo ¿y esto lo vendes? no de momento no tienes que venderlo de momento no vamos a hacernos millonarios de verdad no sé yo vivir del arte hostia bueno o muy bien o muy mal es muy complicado mira te cuento una historia que es la de Domingo Zapata Domingo Zapata es pintor y el tío se fue a Estados Unidos y entonces empezó a pintar el tío trabajó en otras cosas se pudo ganar bien la vida entonces realmente dijo bueno tengo el dinero suficiente como para dedicarme a lo que quiero que es pintar empezó y lo que hacía él en Manhattan era hacer fiestas españolas entonces invitaba a todo el mundo a su casa con vino español paella cogía unas las chaquetas de toreros y les ponía spray y todo como muy tal y empezaba a pintar y empezó a vender cuadros entonces la high class de Nueva York que él se había encargado ya de invitar empezaron a comprarle cuadros entonces uno de los cuadros que le compró fue Johnny Depp entonces Johnny Depp le compró un cuadro lo puso en su casa y fue a su casa Leonardo DiCaprio que le dijo esto era el cuadro este que como mola claro entonces le compró un cuadro Leonardo DiCaprio entonces ya pum 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 y el rollo del arte también en tu caso bueno tú eres un personaje mega conocido y él está genial no es que sea una puta mierda que diga bueno Santi muy bien vamos a otra pregunta ya sabes que lo del arte es muy subjetivo o sea que en esto lo que a ti te puede parecer genial cualquiera le puede parecer irreverente o una blasfemia o una absoluta mierda sí porque he estado como muy centrado también en la temática religiosa pero te digo que porque eres religioso no 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 o sea yo soy de confesión cristiano católico pero no soy practicante ni tampoco soy creyente o sea soy agnóstico sí puede decir ateo pero dejémoslo en agnóstico porque tampoco te puedo demostrar que no existe entonces vamos a dejarlo ahí pero vamos las evidencias que yo tengo me da la sensación de que no de que no bueno el otro día pues ayer no sé oía una noticia que científicos decían que bueno que tienen claro que tiene que haber un creador porque si no esto no se explica digo bueno esto no se explica como antes nos explicaban muchas cosas que después han ido explicando o sea que llegará un momento que podamos explicarlo ahora entiendo que es muy complicado explicar el de dónde venimos y más con el telescopio este nuevo que hay hostia es verdad que ha hecho la foto de estas galaxias que dice hostia si tardas 100.000 años luz en atravesar la vía láctea imagínate las dimensiones que tiene esto y solo ves una parte total 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 entonces estoy viendo también como este por ejemplo el Cristo que hace las anillas sí pero lo de la temática religiosa es porque hay muchas figuras porque claro en los encantes hacen vaciado de pisos claro claro de pisos de abuelos de abuelas gente mayor gente mayor pues hacen vaciado de pisos cogen por la vajilla los álbumes de fotos los juguetes que podía tener los cuadros los candelabros lo que tenía colgado en la pared entonces la mayoría de gente pues tenía igual una virgen una figurita un Cristo pues eso mi madre tiene una virgen en la cómoda y ya me la he fichado digo esta ya el Santi del futuro lo hará con objetos de Ikea ¿sabes? lo que todos tenemos efectivamente y la cuestión es eso porque al final son figuras que las han creado y tal y tenían una familia estaban acogidas pero de repente se han quedado huérfanas y están tiradas en una manta ¿hay un storytelling ahí? claro están tiradas en una manta te ha tirado ahí el Cristo además muchas veces mutilado o roto o ya lo ingresas otra vez sí los modifico les hago historitas y y era darles una segunda oportunidad y entonces como tienen un look un poco que ya para estas nuevas generaciones como cuesta encontrar una nueva familia entonces dices bueno además oye todo el mundo tenemos derecho a una vida más divertida grande Santi ¿qué coño? todo el mundo tiene una vida más divertida derecho a una vida más divertida es como la virgen esta que dice hostia sí sí esta es increíble es una virgen vale de acuerdo pero ¿por qué el hecho de ser virgen te tiene que quitar el derecho al placer? con el Satisfyer tío entonces claro o sea ¿por qué hemos relacionado que placer o sexo tiene que ser pecado? tiene que además se titula sin pecado complacido efectivamente muy bien muy bien la virgen second chance qué pasada tío no sabía hasta o sea lo había visto o lo he leído antes de la entrevista pero pero ahora que lo veo flipo tío me parece o sea también supongo que es una vía de escape sí a mí me va muy bien porque yo tengo dificultades para desconectar y incluso leyendo me cuesta mucho pues es un poco de déficit de atención entonces cuando hago cosas con las manos hostia es una desconexión total aunque sea muy rutinario aunque sea lijar aunque sea que no tenga un componente artístico sí que sea como muy montar un mueble de Ikea hostia a mí me relaja mogollón así somos tío pues tío no sé yo creo que esto o sea lo podemos dejar aquí en alto porque tenéis que seguir todo el mundo a second match es dos o n punto match en instagram y son las transformaciones de sandy millán sí no lo pones en ningún lado no o sea la gente que llega aquí llega por sí o se lo dices tú o tal cuando se lo regalas a alguien alguien te ha hecho como un poco el rollo de dónde voy a poner esta mierda yo solo solo se lo he regalado a gente que sabía positivamente que a mí me encanta por favor sandy la segunda entrevista traela dentro de un año cuando estés ya o sea god talent ya cuando lo estemos petando a tope bueno claro que con talent sea todo como tu hobby que esto ya sea el rollo tengo un sandy millán sabes pues pues he regalado algunos y solo a gente que sabía positivamente porque claro es un pongo importante la virgen con el de esto es un pongo importante o sea que no todo el mundo no 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 es sandy millán muchas gracias vamos a vamos a entrenar pues pues además de verdad de verdad me voy a ver a fito ahora gracias tío de nada un placer un placer un placer